Hola, hoy veremos la resolución del Friedrich reducido en las etapas OLL y PLL. Para ello tenemos que tener las dos primeras capas resueltas y además la cruz amarilla resuelta. Lo primero que se debe hacer es orientar la última capa, OLL, Orientation of Slash Layer. Eso significa que todos los colores amarillos deben estar en su posición. Para ello existen siete combinaciones posibles, las cuales voy a dejar como referencia acá, en este cubo. Si ustedes se fijan, los laterales se pueden ver, ustedes van a poder visualizar correctamente y lo vamos a resolver acá. Vamos primero entonces con el OLL. El primer patrón de OLL que vamos a ver es este, que se considera patrón botella o patrón tanque. Lo tenemos replicado acá. Además, los amarillos que no están bien orientados se encuentran en la parte trasera del cubo. Tenemos que hacer lo siguiente. Yo les voy a enseñar una forma en la cual con los algoritmos ZUNE y Anti-ZUNE, puede ser un poco más largo, pero es más fácil para aprenderlo, en el sentido de que si ese es principiante, se puede aprender de manera más rápida para después pasar a los algoritmos posteriores. Entonces hacemos... R, U2, R', U', R, U', R', U2, R, U, R', U, R', U, R, U2, R', U', R, U, R', U, R, U2, R'. El segundo patrón es el patrón tanque, pero esta vez las esquinas que no están orientadas están con el amarillo de esta forma en los costados. Entonces nosotros posicionamos de esta forma el cubo y ejecutamos. U, R, U2, R', U', R, U', R', U, R', U, R, U2, R'. El tercer patrón que vamos a ver es esta figura que vendría siendo como un humita o pajarita, en la cual debemos ubicar la parte amarilla acá, si ustedes lo ven acá, afuera, y la otra parte acá abajo. Si ustedes ven esta situación, para hacer el algoritmo debemos ubicar en 180 grados y dejar esta posición como aparece acá en la figura. Vamos entonces, sería F R U R' U' R U R' U' R U R' U' F' R U R' U R' U' R' U' R' U' R' U' R 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 U de la misma manera en esta imagen para desarrollar esto se utiliza el algoritmo anti-sune que consiste en los siguientes pasos R U2 R' U' R U' y R' el quinto patrón es también el dibujo del pescado pero en este caso tenemos que posicionar esta punta ahí esta esquina en esa parte porque esta esquina debe estar hacia arriba esta debe estar hacia el lado derecho y esta debe estar hacia abajo este patrón es muy conocido por todo y se denomina Zune R U R' U R U2 y R' el sexto patrón de OLL es que está dibujada la cruz amarilla pero las esquinas correspondientes tienen los amarillos de esta forma de manera paralela hacia afuera así como ustedes lo ven en el patrón acá para ello debo hacer el siguiente algoritmo F R U R' U' R U' R U' U' y finalmente F' y tengo orientada la capa amarilla y el último patrón que es el patrón cruz pero esta vez las esquinas faltantes las tenemos orientadas de esta manera acá y las otras están orientadas hacia el frente debemos posicionar el cubo en este lugar o sea no vale así ni vale así tiene que ser de esa manera recuerden que en este caso estamos haciendo el Friedrich reducido por lo tanto la cruz amarilla ya está resuelta entonces hacemos el siguiente algoritmo R U R' U R U2 R' U' R U R' U R U2 y R' y con esto terminamos el OLL en este video y pasamos ahora al PLL en el PLL o permutación de la última capa Permutation of Last Layer lo que tenemos que hacer es lo siguiente tenemos varias opciones una vez que tenemos el OLL listo se fijan ustedes en la capa amarilla podemos contarnos con varias situaciones en este caso tenemos un par de esquinas que están bien están iguales y el resto no están así si tenemos al menos una de estas hacemos la famosa permutación tipo T esta consiste en los siguientes pasos R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' y F' y con esto tenemos la permutación tipo T resuelta otra situación en la cual no tenemos pares de esquinas coincidentes entonces entonces lo que hay que hacer es este otro algoritmo que es un poco más largo y consiste en los siguientes pasos R2 D' R2 U R' 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 D de R2. Y con eso ahora podemos trabajar la permutación tipo T o ir reacomodando y viendo las otras situaciones que nos quedan. Otra situación que tenemos es que una vez resuelto la permutación tipo T podemos encontrarnos que está el OLL listo, las esquinas bien posicionadas pero las aristas tienen que hacer una rotación en triángulo. Por ejemplo, esta va hacia acá, el rojo va hacia acá y el celeste va hacia acá. Para ello hacemos R' U R' U R' U R' U R2. La otra permutación en triángulo sería la inversa del que vimos recién y sería este va hacia acá, este va hacia acá y este azul va hacia acá. Da lo mismo los colores. Lo importante es que la permutación es así. Esta aquí, esta aquí y esta aquí. Hacemos entonces R2 U' R' U R U R U R U' R. La otra posibilidad PLL, una vez que ya tenemos las esquinas bien posicionadas, tenemos que permutar, fíjense acá, el rojo acá y el verde acá y por el otro lado, el celeste acá y el azul acá. O sea, sería ese tipo de permutación. Debemos hacer el siguiente algoritmo. U, R', U', R, U', R, U', R', U, R, U', R'. Finalmente tenemos esta permutación en la cual debemos permutar en cruz, o sea, este va hacia acá, este va hacia acá, este va hacia acá y este va hacia acá. El resto, las esquinas están bien posicionadas. Hacemos M2, U, M2, U, M2 y tenemos el cubo resuelto. Todos estos algoritmos podemos resolverlos de manera intuitiva a través de conmutadores y conjugados. Espero que les haya gustado este video. Cualquier duda deja en comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.